Sinspiration presenta este estudio de Adrián Sanzoali. Esperamos que les sea inspiradora y les ilumine, uniéndose a nosotros en la búsqueda de la verdad. Yo paso mucho tiempo en mi vida conduciendo el coche. Mi trabajo depende de ello. Seguro que muchos de vosotros también dependéis de vuestros coches. Conduzco un mínimo de una hora y media cada día. A veces es normal que hago 100 kilómetros al día en mi coche. Conduzco mucho y desde hace muchos años ya. Entonces yo tengo muchas experiencias interesantes en la calle, en la carretera. He visto muchos accidentes, desgraciadamente, pequeños y grandes, algunos terribles. He visto accidentes en directo también, directamente con mis propios ojos delante de mí. En ocasiones he sido el primero en llegar a un accidente y he tenido que ser el que ayuda a las personas o llamar a la ambulancia. Gracias a Dios, yo no he tenido ningún accidente yo mismo y cada vez que pienso más en esto, en mucho tiempo que llevo en la carretera, entonces doy cuenta que Dios realmente me ha estado protegiendo. Hay gente que sí han chocado conmigo, normalmente por detrás. Gracias a Dios también, no demasiado fuertemente. Una cosa muy graciosa recuerdo de hace muchos años atrás, un ciclomotor que me chocó por detrás y se quedó el pobre chico aplastado contra la ventana de atrás. Gracias a Dios no se hizo mucho daño, entonces, si no, no sería tan gracioso. Me ha pasado de todo, me ha estropeado mi coche muchas veces en medio de la calle también, en medio de la carretera, como mi padre sabe bien que ha tenido muchas veces que ir a rescatarme y arreglar el coche. He tenido la rueda que explotó también, conduciendo, coches que se mueren, el motor, caput, todo. Atrapado en barro, el coche deslizando en el invierno con el hielo y con la lluvia, me ha pasado de todo. Y también he tenido mi porción correspondiente de multas. Normalmente, hay algunos por conducir rápido, pero la mayoría de mis multas han sido por aparcar malamente. Cuando yo trabajaba por las mañanas en Palma, trabajaba en el centro de Palma y yo tenía que inventar los puestos de aparcamiento porque no había sitios donde aparcar. Este era antes de que hicieron estos aparcamientos subterráneos que ahora hay. En todo esto, he llegado a apreciar lo que se llama el código de circulación. El código de circulación. Aquí tengo un manual del conductor que me ha prestado Sundari. Manual del conductor. Este te explica más o menos lo que es el código de circulación y todas las normas de conducir. Ves que hay bastantes páginas aquí, 280 por allí. Y eso explica más o menos las normas de circulación, cómo conducir. Sabéis que la Biblia también habla mucho acerca de conducir. La Biblia también habla acerca de conducir. Si miramos en el segundo de Reyes, segundo Reyes capítulo 9, versículo 20. Hay una escritura muy curiosa aquí. Segundo de Reyes capítulo 9, versículo 20. Ahora aparecerá en la pantalla. Mientras lo voy a leer aquí. Este pone, También el centinela informó diciendo, Ese llegó hasta ellos, pero no regresa. Y la manera de conducir del que viene es como la de Jehu, hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. Imagínate, este hombre, Jehu, hijo de Nimsi, tan malo debía conducir. Evidentemente, esto eran carros, no eran coches. No tenían coches en aquellos tiempos. Pero Jehu, hijo de Nimsi, conducía tan malamente, que está grabado en la Biblia, para el resto de la historia, se ha puesto muy famoso por ser mal conductor. Que uno decía al otro, Mira, este conduce como aquel, debe de ser aquel porque conduce como un loco. Bueno, como digo, la Biblia habla mucho acerca de cómo conducir, pero no directamente acerca de cómo conducir un coche ni un carro, sino cómo conducir tu vida. La Biblia habla mucho acerca de cómo conducir tu vida. Si este es el manual del conductor, y habla del código de circulación, este, podemos decir, que contiene el código de circulación para tu vida. La Biblia tiene el código de circulación para tu vida. El otro día, estuve hablando con un amigo mío, un amigo saxofonista. Los saxofonistas profesionales en Mallorca, nos conocemos los unos a los otros, casi todos, y la mayoría somos amigos también. A pesar de ser la competencia el uno con el otro, mantenemos una buena relación entre nosotros, a veces incluso nos ayudamos entre nosotros. Y estuve hablando con uno que conozco desde hace muchos años. Y él me hablaba de las cosas que tenemos en común. Decía, ah, tenemos mucho en común, eh, Adrián. Y yo, por la cara, se me ocurrió decirle, sí, solo hace falta que te rapes la cabeza como yo, y te conviertas en cristiano como yo. Y nunca le había hablado de esto de ser cristiano ni nada así. Le conozco desde hace muchos años, pero tampoco le he visto cada día para hablar de esas cosas. Y se me ocurrió por la cara decir esto, solo hace falta que te conviertas en cristiano, y serás como yo. Y él me dijo, él me dijo, yo intento ser bueno y hacer el bien a todos. Esto basta, ¿no? Y eso es lo que creen la mayoría de la gente. Y yo le dije, por supuesto, bueno, no se trata exactamente de esto, hay más, no es exactamente esto. Y resulta que uno de sus mejores amigos es cristiano también, es un músico cristiano, y amigo mío también. Entonces, yo le dije, ¿y el amigo Víctor no te ha explicado esto de ser cristiano, de qué involucra? Y él me dijo, sí, la verdad es que sí, me ha explicado todas esas cosas de ser cristiano. Y me dijo, la parte que no me gusta, pero, la parte que no me gusta, ¿es eso de que no puedes hacer el sexo antes de casarte? Eso es lo que me dijo él. Yo diría, personalmente, con mi experiencia, hablando con jóvenes y mucha gente acerca de Dios, es que esto quizás es la razón número uno por lo cual los jóvenes no quieren ser cristianos. Lo que no se dan cuenta es que las reglas, podemos llamar las normas o reglas, el código de circulación que tenemos los cristianos, en realidad no es solamente para los cristianos, es para todo el mundo. La Biblia no contiene instrucciones para los cristianos, contiene instrucciones para todos, para todos, todos los humanos. Hay mucha gente que ve en el cristianismo como una especie de club, o bien una religión, con normas estrictas de conducta, tienen algún punto positivo, tienen algún beneficio, y muchos dicen, sí, es una buena cosa, parece bien, después de hablarles mucho tiempo acerca de eso, de ser cristiano, dicen, sí, parece bien esto de ser cristiano, e ir a la iglesia. Pero lo ven como, es que, pero los cristianos tienen demasiadas normas, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que hacer esta otra cosa, y esta otra cosa, hay muchas normas, y esto no, yo quiero disfrutar de mi vida, eso es lo que muchos dicen. Normalmente para ellos, significa renunciar, renunciar cosas divertidas, o placenteros, si quieren ser parte de este club, entre comillas, de ser cristiano, tendrían que renunciar, muchas cosas que para ellos es divertido, y parte de la vida, como si Dios fuera un agua fiestas, un agua fiestas. Ven que los cristianos, no pueden beber, fumar, hacer sexo, muchas cosas, y piensan, estos cristianos, no pueden disfrutar de la vida. En cambio, hay una imagen popular del infierno, y este lo ves en los anuncios de la tele, en muchas cosas, hay una imagen popular del infierno, como un lugar de sexo, drogas y rock and roll, todo marcha, 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 y borrachos, en orgía continua, lo que sea, la gente prefiere, hay gente que me han dicho esto, hay personas que me han dicho, yo prefería ir al infierno, por el concepto que tienen del infierno, y el concepto que tienen del cielo. Sabemos que el infierno no es ningún sitio de placer, hay muchas teorías acerca del infierno, y este es un tema para otro día, pero no es ningún sitio para placer. ¿Quién inventó el placer? ¿Dios o Satanás? ¿Quién inventó el placer? No tenemos que confundir nosotros esos temas, tenemos que tener muy claro que el placer viene de Dios, el dolor viene de Satanás, lo bueno viene de Dios, lo malo viene de Satanás, el bien es de Dios, el mal es del enemigo. ¿Dios es un agua fiestas o no? Pues yo personalmente creo que los guardiaciónes civiles son aguafiestas. Si yo me conduzo, si pongo a conducir 150 kilómetros por hora, es divertido, y yo puedo pasar por el pueblo, en medio del pueblo, conduciendo a 150 kilómetros por hora, yo me considero buen conductor, que puedo esquivar los obstáculos, por toda la carretera, y es divertido, pero luego viene el guardiación civil, y me pone una multa. Si paso el día haciendo, en inglés se llama handbrake turns, cuando giras esto, y pones el freno de mano, y el coche se da vuelta, luego arrancas, pero muy rápidamente, para que las ruedas se van haciendo, chillando goma, o quemando goma también se puede decir, ¿no? ¿Es divertido? Para mí es divertido esto, pero si me pongo en medio de la calle, haciendo esto todo el día, seguro que el guardiación civil viene, y me ponen una multa. ¿Para qué sirve el código de circulación? Para amargarnos la vida, para quitarnos el gozo de vivir, ¿para qué existe el código de circulación? ¿Para qué existe esto? ¿Para protegernos? ¿Sí? Puede ser que es para el bien de todos, porque si todos se ponen a conducir como quieran, sería muy peligroso estar en la calle, ¿no? Muy peligroso. Entonces, sí que sirve para algo, el código de circulación. Sirve, al menos en teoría, sirve para protegernos, para el bien de todos, para ayudarnos. El accidente más espectacular, quizás, que he presenciado con mis propios ojos, fue un día hace, no sé, más o menos cinco años, cuando todavía vivimos en Montwiri. Yo venía, hacía mi casa, por la noche, desde Palma, y era por entonces cuando estaban haciendo el, la autopista, todavía estaban en obras, la autopista, y había muchos obstáculos allí en la carretera y todo, y mucho tráfico. Y yo venía, creo que a lo mejor era de trabajar durante el día, cuando trabajaba en la tienda, y porque no era muy tarde por la noche tampoco, era a lo mejor las nueve de la noche o las diez, y estaba ya cerca de Montwiri, era por la noche, y yo iba conduciendo, y como cada día, no estaba fijándome en la calle ni nada, en la carretera, estaba con mi mente, quien sabe dónde, y de repente, vi un coche cruzar, cruzar la calle, de izquierda a derecha, justo delante de mí, pero cruzaba la calle, dando vueltas, boom, bof, 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 el coche así, se había pegado con no sé qué, al otro lado de la calle, yendo rápido además, y justo cruzó delante de mí, yo tenía que poner las frenas, para no chocar con él, y a lo mejor un segundo más antes, si yo hubiera estado un segundo antes, de cuando llegué allí, el coche me hubiera aplastado a mí, y este es cuando tenía un coche pequeño, a lo mejor estaría muerto hoy, por un segundo de diferencia, no me chocó a mí, pero justo delante de mí, dando vueltas, así como ves en las películas, bof, 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 se cruzó toda la calle, y se cayó en el terreno, en la tierra de al lado, invertido, con patas arriba, con los luces todavía encendidos, y aparte de las luces, era todo oscuro allí, yo inmediatamente me paré el coche, salí corriendo del coche, ya con el teléfono en mi mano, apretando 112, si no habéis hecho alguna vez, es muy emocionante, llamar a emergencias, estaba ya llamando 112, corriendo hacia donde encontraba, con el coche, el coche estaba invertido, se oía, en las puertas, que los ocupantes estaban intentando salir del coche, dando golpes en las ventanas, y alguien consiguió abrir una puerta, y ya empezaban a salir, había tres personas allí dentro, y salían tres hombres, salían del coche, ya con la luz de dentro del coche encendido también, se veía un poco allí, lo que estaba pasando, pero todo alrededor era oscuro, había tres hombres, uno tenía una camisa blanco, y tenía sangre por toda la camisa, no sé dónde estaba cortado, ni qué, pero estaba con mucha sangre, el otro hombre, estaba así, aguantando, evidentemente se había roto su, su, ¿cómo se dice? su, sí, el hombro, y estaba respirando duramente, y todo este, me duele, me duele, no sé qué, y luego salió el conductor, el conductor aparentemente, no tenía ningún daño fuerte en él, y el conductor estaba borracho, estaba borracho, aún siendo borracho, estaba bastante en su sano juicio, para saber que a él había hecho algo muy mal, y ya empezaba a decir a sus compañeros, ah perdóname, por favor, perdóname, para aquel entonces, ya estaba una mujer en la, en el teléfono, hablando en mi oreja, sí, ¿qué hay? ¿qué pasa? yo digo, hay un accidente aquí, cerca de Montuiri, un kilómetro antes de llegar a Montuiri, desde Palma, hay un coche invertido, hay heridos, hay que mandar ambulancia, y todo esto, inmediatamente el conductor me decía, no, no llamáis a la ambulancia, no llamáis, no hace falta llamar, nadie, es igual, es igual, porque él sabía que iba a ser castigado, gravemente por la ley, y decía, no, no, y los otros, sí, sí, llamo a la ambulancia, no sé qué, y él, no, no, y yo decía, eres tonto, sí, llamo a la ambulancia, el otro decía, no, y la mujer en el teléfono decía, hay que mandar ambulancia, no, no sé qué, y yo le decía, mira, déjalo, envía a la policía, directamente, envía a la policía, y se puso a pelear conmigo, que no quería, no sé qué, no sé qué, es igual, yo llamé a la policía, al final, acabé llevando yo mismo, aquel del hombre roto, al hospital, porque no podía dejarlo allí con, con los tontos, era una experiencia, una experiencia, pues, el código de circulación, el código de circulación, dice, que si conduces borracho, si conduces borracho, te quitarán el carnet, te quitarán el carnet, es para tu propio bien, y para el bien de los demás, si conduces borracho, te quitarán el carnet, sabéis, que la Biblia, la Biblia dice, que los borrachos, no heredarán, el reino de Dios, este es en primero de Corintios 6, versículo 10, los borrachos, no heredarán, el reino de Dios, es, para tu propio bien, y para el bien de los demás, el código de circulación, para conductores, de coches, y el código de circulación, para conductores, de nuestras vidas, dicen lo mismo, es peligroso, ser borracho, y por lo tanto, serás castigado, si conduces, borracho, si conduces por un lado, un coche, borracho, el otro dice, si conduces tu vida, borracho, serás castigado, piensa, que un hombre, en un coche, tiene mucho más fuerza, que un hombre solo, si yo estoy borracho, andando por allí, y me choco con la gente, lo que sea, no puedo hacer, nada de daño, comparado, con si estoy dentro de un coche, conduciendo, el daño es muchísimo más grande, muchísimo más grande, sabéis que la Biblia, habla del reino de Dios, en el futuro, dice que cuando somos, resucitados, en el futuro, como seres espirituales, tendremos, miles de veces, más poder, de lo que tenemos nosotros, como humanos, seremos más fuertes, que los ángeles, seremos inmortales, hay toda una, una cantidad de escrituras, acerca de esto, y este es algo, para otro día, también hablar, es un futuro, maravilloso, pero te imaginas, un super ser espiritual, borracho, alguien ha visto, la película, Hancock, si, él ya está diciendo, que si, la película, Hancock, trata de un, super héroe, que es borracho, tiene todos los poderes, igual que Superman, pero es un, es un borracho, y va por allí, haciendo super, intentando, en teoría, ayudando a la gente, pero en la realidad, está haciendo un montón de desastres, super desastres, y todos están hartos de él, y no quieren saber nada de él, entonces, maldad, si recibe poder, es muy peligroso, y eso es precisamente, lo que pasó con Satanás, Satanás, era un arcángel, con superpoderes, y Satanás, rebeló, contra Dios, eso es lo que la Biblia, nos cuenta, y se volvió mal, y ahora, es un mal, poderoso, causante, de todo lo otro mal, que hay en la tierra, mucho mal, se causó, porque aquel maldad, tiene poder, y eso es precisamente, lo que Dios, Dios no quiere, que ocurra otra vez, por eso los humanos, nos morimos, los humanos, nos morimos, nos podemos morir, hay toda una historia, acerca de este también, pero es otro, este también, es para otro mensaje, pero por esto mismo, igual que los humanos, cuando nos dan poder, tenemos un coche, tenemos que regirnos, por el código de circulación, es normal, que el que nos diseñó, como humanos, el que nos creó, también creó, unas normas, de circulación, para los humanos, unas normas, de conducta, para que conducimos, bien, nuestras vidas, hay cosas, que la Biblia llama, pecado, y hoy día, este palabra, pecado, suena religioso, suena muy anticuado, para la gente, si tú vas a alguien, por la calle, yo lo hice el otro día, una amiga mía, que, es un poco desastrosa, hace muchos desastres, en su propia vida, y luego viene, y me quejaba a mí, Adrián, es que me pasa esto, lo otro, lo otro, lo otro, y yo intento ayudarla, y esto, al final, el otro día, le dije simplemente, mira, esto se llama pecado, lo que haces, y estás sufriendo, las consecuencias, de tus pecados, es normal, que te pasa esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, era gracioso, normalmente, no digo, no uso esa palabra, pecado, con las personas, no cristianos, porque suena demasiado, pues, religioso, suena anticuado, el pecado, es algo para los de, de, la edad media, no es para la gente, del siglo XXI, para la gente, agua, fiestas, dicen, pero quizás, es porque no saben, que significa pecado, quizás, nosotros mismos, no sabemos exactamente, que significa, la palabra, pecado, aquí, en primero de Juan, capítulo 3, y versículo 4, primero de Juan, 3, 4, mira lo que dice, todo aquel, que comete pecado, también, infringe la ley, pues, el pecado, es infracción, de la ley, este es, el, como se dice, la definición, más puro y duro, de lo que es, el pecado, es infracción, de la ley, en la escuela de conducción, como lo llaman, infracciones, también, infracciones, pues, si conduces mal, cometes una infracción, y eso es exactamente, lo mismo, con, cuando estamos, conduciendo nuestras vidas, malamente, si conducimos nuestras vidas, malamente, cometemos, infracciones, es lo que la Biblia llama, pecado, pero, es lo mismo, es lo mismo, hoy día, hay mucha gente, que dice, el pecado, realmente, no existe, solo existen, las equivocaciones, es una manera, más, más bonito, de decirlo, pero, ese es como decir, por ejemplo, el crimen, no existe, solo existen, las equivocaciones, o los delitos, no existen, solo existen, las equivocaciones, al final, de acá, al final y al cabo, es lo mismo, es lo mismo, una equivocación, un delito, un crimen, llámalo lo que quieras, es lo mismo, la Biblia lo llama, pecado, nosotros podemos llamarlo, lo que queremos, mientras que, entendemos lo que es, y es verdad, que cometer un crimen, o un delito, que es lo mismo, que cometer un pecado, es verdad, que es un, es una seria equivocación, estamos muy equivocados, si estamos cometiendo, pecados, por ejemplo, una noche, en Can Picafort, yo me equivoqué, me equivoqué, conduciendo, estaba buscando, la manera de salir, del pueblo, y daba vueltas, por unas calles, y otros, y otros, y como salgo de aquí, y no sé qué, y luego, me giré, en una calle, de repente, con el coche, y justo delante de mí, había como cinco o seis, guardias civiles, en medio de la calle, dos coches, guardias civiles, y cinco o seis, guardias civiles, todos mirando por allí, y de repente, se giraron así, y me miraban todos así, con cara de, asesino, y yo inmediatamente, pensaba, oh oh, estoy haciendo algo mal, y me iba, cada vez más lento, 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 hasta llegar a uno de ellos, que venía hacia mí, y dice, oye, este es, estás yendo en sentido contrario, es una calle, de un solo sentido, como se dice, un, sí, de un sentido, solamente, sí, yo me había equivocado, pero igualmente, yo estaba siendo peligroso, para mí mismo, y para los demás, estaba igualmente, rompiendo, con el código de circulación, tanto si yo, sabía o no, tanto si lo hacía, por accidente o no, estaba rompiendo, con la ley, en aquel momento, y, gracias a Dios, no me ponían una multa, en aquella ocasión, pero sí, que me decían, arrepiéntate, solo que lo decían, con palabras más modernas, arrepiéntate, también es una palabra antigua, arrepiéntate, dar la vuelta, ir por donde has venido, cambia de sentido, de marcha, eso es lo que significa, arrepiéntate, cuando Jesús decía, a las personas, arrepiéntate, estaba diciendo, que cambien, de mente, empiezan a conducirse, de la manera opuesta, de lo que estaban haciendo, o sea, aunque, yo lo hacía por equivocación, no decía, vale, te perdonamos, sigue en el camino, no, te perdonamos, pero, arrepiéntate, vete por donde has venido, y así es exactamente, como funcionan, las cosas espirituales, hay otro ejemplo, voy a dar, este es un poco gracioso, también, este era, hace un par de meses, que estaba tocando música, en medio de Magaluf, por la noche, allí donde llamamos, Sodoma y Gomorra, algunas veces, y yo salía de allí, a las dos o tres de la mañana, después de haber tocado música, tenía todo mi equipo, dentro del bar, donde tocábamos, todo mi equipo, salía un momento, para ir a buscar mi coche, para traer el coche otra vez, para cargar el equipo, e irme a casa, salí de allí, me fui, yendo por donde estaba, al coche, y, mi coche no estaba, no estaba mi furgoneta, me estaba, en medio de allí, en medio de la noche, muy lejos de casa, tenía todo mi equipo allí también, y sin coche, me habían llevado al coche, y allí donde había, estado aparcado antes, estaba una tira de taxis, yo antes, aparqué allí, y estaba, había coches normales, no había taxis, y no había ningún señal, ni nada, yo me había equivocado, y me había malinterpretado, los señales, aparentemente, los señales decía, que a partir de cierta hora, era una parada de taxis, en otras horas, se podía aparcar, en otras horas, no sé qué, había un señal aquí, un señal en medio, un señal en otro, cada uno decía, una cosa diferente, y yo me enfadé mucho, pensando, hubiera sido mejor, no ir a trabajar, porque si voy a trabajar, para ganar dinero, y todo dinero es para pagar la multa, ¿para qué sirve? y al final, gracias a Dios, tuve, mis amigos allí, que me podían llevar allí, a buscar mi coche, a pagar la multa, no sé qué, y por todas mis explanaciones, todas mis explicaciones, y mis quejas, de que no se podía entender, y tal, me fui a tomar fotos, de los señales, lo que ponían, lo llevé a mis amigos, para verlo, mira, ¿a qué pone esto? ¿a qué da la impresión, de que puedes aparcar aquí? ¿sabes? y estaba todo enfadado, pero, todo esto, el hombre allí, donde guardan los coches, decía, lo siento, esto luego lo explicas, a quien quieras, para sacar el coche de aquí, tienes que pagar, o sea, no me perdonaban, aunque yo lo hacía, sin querer, y, sin querer, le había hecho la vida, difícil a mucha gente, a los del bar, que tenían que quedar abiertos, un tiempo más, hasta que yo regresara, para mis cosas, y querían ir a dormir, también, mis amigos, que tenían que llevarme, al otro sitio, ellos también, querían ir a dormir, los taxis, que querían trabajar, y no podían, porque estaba mi coche, en medio, yo había causado, muchos problemas, sin darme cuenta, y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, con los pecados, también, eso es lo que pasa, con los pecados, pagamos las consecuencias, de los pecados, que ni sabemos, que hemos cometido, a veces la vida, no es justo, aquí hay, una escritura, Salmo 19, versículo 12, Salmo 19, versículo 12, aquí, el rey David, decía, quien entenderá, los errores, líbrame, de los que me son ocultos, y muchos hablan, de esto también, que, dicen, que piden a Dios, que les perdone, los pecados, que ni saben, que han cometido, porque la Biblia, dice que nadie, es libre de pecado, nadie, 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 incluso si creemos, que vamos perfectamente bien, seguro que, por izquierda, o por derecha, o algún punto, estamos rompiendo, con lo que Dios, quiere que hagamos, hay muchas personas, que dicen, lo que no sabes, no te puede dañar, eso es lo que dice, esta sociedad, lo que no sabes, no te puede dañar, yo he oído gente, que querían, querían, como se dice, ir con otra mujer, que no es la suya, y dicen, bueno, si no sabe, no le puede dañar, me han dicho esto, cosas, personas a mí, pero no es verdad, no es verdad, y además, la falta de conocimiento, si te puede matar, hay una escritura en Oseas, 4 versículo 6, Oseas capítulo 4, versículo 6, ese dice, mi pueblo, es destruido, porque carece de conocimiento, es destruido, porque carece de conocimiento, que pasa, si yo estoy conduciendo, y no tengo ni idea, de cómo conducir, o si yo voy a, la India, o incluso a Inglaterra, si yo soy un español, y voy a Inglaterra, y no me doy cuenta, que en Inglaterra, se conducen, al lado opuesto, de la calle, y me pongo ahí, a conducir, todo contento, es un desastre, me puede matar, lo que yo no sé, me puede matar, entonces, es muy importante, saber, el código de circulación, es muy importante, conocer las normas, conocer, qué es lo que se puede hacer, y qué es lo que, se puede hacer, vamos a definir, la palabra pecado, porque este también, nos muestra mucho, acerca de, de lo que es, y también, nos quita un poco, el miedo, a esta palabra, porque muchos, ah, pecado, todo el mundo, habla de pecado, tú haces pecado, y vas al infierno, y hay mucha gente, que piensa, que hacer cualquier cosa, divertido, cualquier cosa, placentero, este es pecado, si te hace feliz, es pecado, y te irás al infierno, hay mucha gente, que piensa en estas cosas, vamos a ver, lo que significa pecado, hay varias definiciones, diferentes, porque la Biblia, usa varias maneras, de decir, la Biblia, no solo usa, la palabra pecado, no es una, por eso yo digo, puedes llamarlo equivocación, puedes hablarlo delito, lo que quieras, mientras que entiendas, lo que es, pero la palabra, más comúnmente, entendido como pecado, viene del griego, amartia, y ese significa, fallo de la meta, o no dar, en el blanco, ese es, en el ejemplo, por ejemplo, del tiro al arco, si estás allí, con el arco, y no das, con el diana, se va al otro lado, este, es el origen, de la palabra pecado, es no dar, con el blanco, no hacer, con la meta, también, en la Biblia misma, hay otros ejemplos, que habla de, desviarnos del camino, perder el camino, como si estás conduciendo, perdernos el camino, este es lo que es pecar, pecar significa, salir, de la vía, pecar, pecar significa, no ir, correctamente, no conducir, correctamente, en proverbios, capítulo 14, y también, en el capítulo 16, allí veis, 14, versículo 12, y 16, versículo 25, hay dos veces, en la Biblia, que dice exactamente, lo mismo, dice, hay un camino, que al hombre, le parece derecho, pero que al final, es camino de muerte, hay un camino, que al hombre, le parece derecho, pero que al final, es camino de muerte, cuántas personas, hoy, están andando, en sus vidas, están caminando, están conduciendo, sus vidas, y no tienen, ni idea, de dónde van, no tienen, ni idea, de dónde van, el hecho, de que este, aparece dos veces, en la Biblia, es muestra, de que es importante, recordar esto, es importante, porque hay muchas veces, que nosotros podemos pensar, que estamos haciendo correctamente, y en realidad, no, de nuevo vemos, la importancia del conocimiento, tenemos que conocer bien, lo que son, el código de la circulación, pero el código de la circulación, de la vida, luego vemos en Isaías, capítulo 53, y versículo 6, Isaías 53, y versículo 6, aquí, esta es la primera parte, del versículo, y dice, todos nosotros, nos descarriamos, como ovejas, cada cual, se apartó, por su camino, y ese dice, todos nosotros, todos, todos los humanos, hemos salido, del camino, es una condición humana, básica, que existió, desde que Adán, salió de su camino, cuando estás conduciendo, ¿qué necesitas, para no perder, para no perder el rumbo, para no perderte, que es lo que se necesita, para no perderte, si estamos conduciendo, tenemos que ir a un lugar, que a lo mejor, no hemos ido antes, se necesita una mapa, ¿no? una mapa, un mapa, las mapas, son muy importantes, los mapas, a los hombres, nos gusta, creo más, los mapas, que las mujeres, las mujeres, normalmente piden, a alguien, como llegar a un sitio, y los hombres, no nos gusta, pedir a nadie, preferimos tener, la mapa, pues, necesitamos, una mapa, y hoy día, además, con la tecnología, moderna, hay otra cosa, que podemos usar, si ya hemos, si ya nos hemos, perdido, y no sabemos, donde estamos, ni siquiera, que podemos usar, un GPS, como esto, jejeje, todos saben, que es un GPS, ¿no? más o menos, mira, os lo voy a enseñar, yo puedo abrir, mi GPS, y puedo pedirle, donde estoy, donde estoy, en teoría, en teoría, no sé si este, funcionará, en el polo norte, o, o, en medio de la jungla, en África, pero, en teoría, yo puedo estar, en cualquier lugar, en la planeta tierra, cualquier lugar, yo aprieto aquí, bing, enséñame, dónde estoy, y me pone, una mapa aquí, un mapa, y un punto rojo, que me enseña, dónde estoy, ahora lo he hecho, para que veáis, mira, aquí ha aparecido, una mapa, de Villafranca, y el punto rojo, está justo, en medio, del pueblo, este, funciona con los satélites, y están muy lejos, de nosotros, en cualquier punto, de la tierra, me dirá, dónde está, antes, cuando he entrado aquí, lo he puesto, y me decía, que estoy, en la calle, raíz de Mallorca, número 27, que es, solo un par de puertas, de dónde estamos, este es un GPS, y además, si yo quiero irme, de aquí, a un lugar, en Palma, por ejemplo, basta que ponga, la dirección, y este mira, diciendo, dónde tengo que ir, lo pongo aquí, en mi coche, y veo las calles, allí, los veo en la realidad, los veo en la pantalla, y incluso, hay que tienen voces, y que te dicen, aquí, tienes que girar, a la izquierda, el siguiente camino, tienes que girar, a la derecha, y te va diciendo, el camino, mira, uno de mis hermanos, tenía uno que, tenía la voz, de Arnold Schwarzenegger, haciendo del Terminator, y decía, en la próxima intersección, giras a la derecha, o te volaré la cabeza, y hacía cosas así, pues, es maravilloso, como funcionan, esas cosas, Jeremías 10, 23, ese es importante, el Jeremías 10, versículo 23, ese dice, señor, yo sé, que el hombre, no es, dueño de su destino, que no le es dado, al caminante, dirigir, sus propios pasos, ese es muy importante, ese es muy importante, saber, de hecho, este es exactamente, lo contrario, de lo que piensan, ¿cómo se dice?, los humanistas, los humanistas, piensan que los humanos, por nosotros mismos, tenemos la capacidad, de resolver, nuestros problemas, todos los problemas, de nuestra existencia, se pueden resolver, nosotros mismos, eso es lo que dicen, los humanistas, este va directamente, en contra, de ellos, este está diciendo, que no fuimos diseñados, para resolver, nuestros propios, problemas, hemos sido diseñados, para depender, de Dios, y sabéis, que en la genética, en la genética, ya se ha, ¿cómo se dice?, se han, demostrado, mediante la genética, moderna, de que, somos diseñados, para depender, de algo superior, hay un gen, que han descubierto, que lo llaman, el gen, Dios, the God gene, y este demuestra, lo que muchos, cristianos hablamos, de que, tenemos un agujero, en nuestro espíritu, con forma de Dios, y hace falta, que Dios esté allí, para que funcionamos bien, fuimos diseñados, así, es nuestro diseño, el que nos diseñó, lo dice, el fabricante, en el manual, de instrucciones, del fabricante, dice, que fuimos diseñados, para depender, de Dios, y ahora, mediante la genética, se han demostrado esto, yo tengo un artículo, está en inglés, un artículo, que salió, en el Time, la revista Time, acerca de esto, hace ya, como cuatro o cinco años, pues, como que fuimos diseñados, para depender, de Dios, y seguir, el camino de Dios, más todavía, necesitamos, la mapa, y más todavía, necesitamos, el GPS, espiritual, si tenemos, una mapa, y si tenemos, un GPS, de estos, en teoría, no nos podemos perder, ahora, yo os puedo decir, que, espiritualmente, hablando, esto, la Biblia, es la mapa, este, es nuestra mapa, aquí, hay toda la información, que necesitamos saber, para saber, cómo tenemos que conducir, y hacia dónde, tenemos que conducir, es la mapa, este es la mapa, y si este es la mapa, el GPS, que sería, si la mapa, es la Biblia, que sería el GPS, el Espíritu Santo, y este, no lo invento yo, mira, hay una escritura, muy bonito, en Isaías, que de hecho, es una profecía, acerca del Espíritu Santo, una profecía, en Isaías, acerca de la obra, del Espíritu Santo, y mira lo que dice, Isaías, capítulo 30, y versículo 21, pone, entonces, tus oídos, oirán a tus espaldas, estas palabras, este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis, a la derecha, o a la izquierda, fijaos, como este es un GPS, es exactamente, lo que hacen los GPS, cuando estamos conduciendo, es exactamente, lo mismo, en el sentido espiritual, necesitamos, el Espíritu Santo, para guiarnos, para guiar nuestros pasos, hay otra escritura, no lo tengo aquí, pero hay otra escritura, que dice, que, tu palabra, hablando a Dios, tu palabra, es luz, a mis pies, para guiar mis pasos, la Biblia, habla mucho, de que esta vida, es como un camino, a recorrer, y nuestro destino, es el reino de Dios, como estás, conduciendo tu vida, como estás, conduciendo, tu vida, si conducimos, correctamente, llegaremos, a nuestro destino, sin problemas, todo saldrá bien, pero, si no conducimos bien, si salimos del camino, en otras palabras, si pecamos, hablando en, en términos religiosos, entonces, sufriremos, pecar, es ir en contra, de la voluntad de Dios, es ir en contra, de la voluntad de Dios, y por lo tanto, causa, dolor, y sufrimiento, porque, porque cualquier cosa, ajeno, a Dios, es dolor, y sufrimiento, y maldad, Dios, es amor, Dios, es bondad, Dios, es placer, todo lo bueno, viene de Dios, pero salir, de sus caminos, solo trae, sufrimiento, sufrimiento, de uno mismo, sufrimiento, de otras personas, o muchas veces, de ambas cosas, de la misma manera, se puede decir, que cualquier cosa, que hace daño, es pecado, cualquier cosa, que hace daño, es pecado, porque hacer daño, es contrario, a la voluntad de Dios, todo el sufrimiento, que vemos en la tierra, y este nos lo, nos lo explica, claramente la Biblia, y además, en toda la historia, de Israel, que aparece, en el Antiguo Testamento, vemos esto, vez, tras vez, tras vez, todo lo mal, que hay en la tierra, todo el sufrimiento, que hay, es causado, por el pecado, es causado, por el pecado, de una manera u otra, sin pecado, sin pecado, no hay, sufrimiento, el pecado, es por lo tanto, muy, muy, muy real, es una cosa, muy real, y trae, consecuencias, aquí y ahora, no se trata, de si vamos a ir al infierno, o no, o no pecas, porque irás al infierno, por eso, tenemos a Jesucristo, pero, pecar, en nuestra vida, aquí y ahora, tiene consecuencias, tiene consecuencias, malos, ya recordáis, la otra vez, hablaba de causa, y efecto, a veces, puede tardar, pero los efectos, vendrán, las consecuencias, tanto buenos, como malos, de nuestras acciones, vienen, cuando nos apartamos, del camino, lleno de Dios, de la voluntad, de Dios, para nosotros, este es lo que, se llama pecado, y como he dicho, el pecado, lleva al dolor, al sufrimiento, y finalmente, a la muerte, la Biblia dice, la paga del pecado, es la muerte, todo pecado, lleva eventualmente, a la muerte, vamos a mirar, un poco, cómo funciona, cómo funciona, el pecado, sabéis, que el pecado, empieza, en el corazón, el pecado, siempre, empieza, en el corazón, empieza, por los sentimientos, y los pensamientos, es imposible, que una persona, peque, es imposible, que una persona, hace algo malo, sin haberlo, pensado antes, es simplemente, un hecho, científico, podemos decir, siempre empieza, por un pensamiento, un sentimiento, si, bueno, la Biblia, nos dice, que Dios mira, al corazón, Dios mira, las intenciones, del corazón, vamos a mirar esto, Santiago 1, Santiago 1, versículos 13 al 15, este habla, un poco, de cómo funciona, el pecado, aquí dice, nadie diga, cuando sea tentado, soy tentado, por Dios, porque Dios, no es tentado, por el mal, y él, no tienta, a nadie, Dios, nunca tienta, a nadie, luego sigue, pero cada uno, es tentado, cuando es arrastrado, y seducido, por su propia, pasión, luego, la baja pasión, que es, codicia, ese tipo de sentimientos, después de haber, concebido, la baja pasión, después de haber, concebido, da a luz, el pecado, y el pecado, una vez, llevado a cabo, engendra, la muerte, aquí vemos, entonces, la baja pasión, empieza con esto, empieza con un sentimiento, y luego, viene, el pecado mismo, la acción, del pecado, y luego, empiezan, las consecuencias malas, sufrimiento, y muerte, siempre empieza, con un sentimiento, o con un pensamiento, de hecho, es, 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 es gracioso, porque esta escritura, esta escritura, en particular, me recuerda, a una escena, de la primera película, de la guerra de las galaxias, el, el capítulo uno, alguien lo ha visto, la amenaza fantasma, la primera película, de la guerra de las galaxias, allí había Yoda, yo tenía, una bonita foto de Yoda, pero no, no he podido traerlo al final, ¿sabéis quién es Yoda? aquel pequeño, yo hablo así, soy un, el gran maestro, Jedi, que se llamaba Yoda, el caso es que, él estaba sentado, en como, como su tribunal, y viene el niño, Anakin Skywalker, el que luego, se convierte, en el malo Darth Vader, el Anakin Skywalker, que estaba delante de él, y Yoda, le decía esto, este, lo he cogido de la película, dice, el miedo, es el camino, hacia el lado oscuro, el miedo, lleva a la ira, la ira, lleva al odio, el odio, lleva al sufrimiento, cuando yo veo, esta parte, en esta película, me recuerda, a Santiago 1, versículos 13, 15, lo que hemos leído, fíjate, el miedo, es el camino, hacia el lado oscuro, el miedo, que es un sentimiento, malo, empezamos siempre, por los sentimientos, un sentimiento, malo, lleva a la ira, otro sentimiento, malo, la ira, lleva al odio, que es otro también, que es lo que, Jesús ya decía, que es pecado, y el odio, lleva al sufrimiento, y podemos añadir, lo que dice la Biblia, el sufrimiento, lleva a la muerte, Romanos 6, versículos 30, 23, Romanos 6, versículo 23, la primera parte, dice, porque la paga, del pecado, es muerte, la paga, del pecado, es muerte, y Ezequiel 18, este ya lo decía, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 18, versículo 4, la segunda parte, del versículo 4, decía, el alma que peca, esa morirá, morirá, la muerte, es el resultado, del pecado, entonces aquí, empezamos por un sentimiento, o un pensamiento, que la Biblia dice, ya en el nuevo código, de circulación, Jesús dice, cuidado con los malos sentimientos, y con los malos pensamientos, porque estos llevan, al pecado, y los pecados, llevan al sufrimiento, al daño, y al final de todo, llevan a la muerte, el resultado final, es la muerte, el pecado, llevado a su máximo extremo, significa muerte, muerte físico, muerte espiritual, muerte emocional, todo, Dios es un Dios de vida, salir de sus caminos, que es el camino de vida, lleva a la muerte, el pecado causa suciedad, ensucia la mente y la conciencia, causa polución, causa oscuridad, causa todo tipo de enfermedades, físicos, emocionales, espirituales, corrompe la lengua y el corazón, corrompe los pensamientos, ensucia el corazón, engaña, el pecado toma prisionera, prisionero al alma, el pecado te llega a controlar, tus pensamientos y tus acciones, todos los que llaman, los malos vicios, los malos hábitos, es el pecado que empieza a controlar, tus pensamientos y tus acciones, nos hace culpables también, y las consecuencias son iguales para todos, las consecuencias son iguales para todos, no es solamente los cristianos, que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, nadie puede hacer estas cosas, nadie, y como que no lo saben, lo hacen igualmente y sufren las consecuencias, cuáles son los pecados entonces, no tenemos más tiempo hoy, entonces, otro día, otro día quiero hablarles, de cuáles son los pecados, porque si sabemos esto, si sabemos que debemos de conducir bien, si sabemos que Dios nos pide caminar correctamente, andar de acuerdo a la voluntad de Dios, es importante saber entonces, que es pecado y que no es pecado, especialmente como se aplica hoy día, porque hay muchos que piensan, directamente el pecado es romper los diez mandamientos, por ejemplo, pero los diez mandamientos fue el centro, de lo que era el antiguo pacto, que es el pecado hoy día, como funcionan esas cosas hoy día, como nos afecta bajo el nuevo pacto, y eso es lo que vamos a hablar otro día, vamos a examinar un poco, lo que es el código de la circulación, vamos a examinar este código de circulación, y como se aplica a nuestras vidas, a ver si hay normas concretas que podemos seguir o no, que es, como evitar el pecado, miraremos ejemplos concretos, de pecados y sus consecuencias, también, podemos decir que la parte práctica entonces de este tema, lo vamos a hacer otro día, no significa que practicaremos el pecado, pero miraremos ejemplos concretos, y es lo que me gustaría hacer otro día, piensa y recuerda que Dios no es un agua de fiestas, la felicidad, el placer, todo lo que es bueno y agradable, viene de Dios, y recuerda también lo que dijo Jesús, por todo esto, pensando en el código de circulación para nuestras vidas, pensando en la manera de conducir nuestras vidas, hay una cosa muy importante que siempre tenemos que recordar, y es esto, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, dijo Jesucristo, yo soy el camino, no solo la mapa, el GPS y todo esto, tenemos la mapa, tenemos la mapa espiritual, tenemos el Espíritu Santo, que es el GPS espiritual, pero el mismo camino que lleva, a donde nosotros queremos ir, es Jesucristo, Él dice, yo soy el camino, yo soy el camino, que lo sigues con todo su corazón, con todo tu corazón, porque si sigues a Jesucristo, no podemos apartarnos del camino, si estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, y otro día eso es lo que vamos a hablar entonces, que Dios os bendiga con su amor, su gozo y su paz. Así concluye este mensaje, confiamos en que les haya sido de bendición, y que haya sido inspirado a continuar la búsqueda de la verdad. Para más información, visite nuestra web www.insuspiration.es Gracias por apoyar a este ministerio.